El alcalde de Piñas, José Cueva González, que está haciendo uso de licencia temporal, denunció ante la opinión pública que cierto resentido que no es nativo ni residente de Piñas está tratando de echar sombras en contra de su administración, queriendo difundir mentiras en torno a la actual campaña electoral, hecho que no lo permitirá y planteará los recursos legales pertinentes a fin de evitar el chantaje y sucias costumbres que no lo asustan, pero que sí le indignan por el grado de perversidad. El pronunciamiento del primer personero municipal obedece a que un abogado y comunicador social con frustraciones y vinculado estrechamente a la oposición, es autor de un escrito afirmando que trabajadores municipales están ayudando en la campaña electoral a su hermano, abogado Jacob Cueva González, candidato que encabeza la lista 8 para el Parlamento Andino por el partido Avanza, y que hasta estos momentos felizmente está recibiendo respaldo en varios sectores de la población. Aclaró que tiene en sus manos el documento firmado que ha sido enviado a ciertas emisoras, en la cual dicho irresponsable comunicador de apellido Zucilanda, miente manifestando que trabajadores municipales, al mando del ingeniero Manuel Tapia, están repartiendo propaganda en los distintos cantones, utilizando un carro de la institución, lo que es una falsedad absoluta porque el señor Tapia está con vacaciones y el vehículo que conduce es de su propiedad. Además, en horas no laborables, todas las personas son libres de demostrar su simpatía para uno u otro candidato, y sería contradictorio que nosotros con nuestros principios procedamos de esa manera. Por lo mismo, lo dicho constituye una calumnia sancionada penalmente y jamás permitiremos que se trate de destilar veneno contra quienes procedemos de buena fe y siempre en función de los intereses colectivos.